Ahora sí estamos en el... ¡Señor! Noto que clasen así. Ahorita estamos en la segunda parte del Chisme Sumo. Y sí, vamos con la sección Achillesi. La cosa es, es que la Fer se besó con este chico, ¿se acuerdan? El rubiecito. Gage, Gage. Entonces estaban los bandos, el que apoyaba que Fer viva la vida como se le da la gana y los otros que decían, ¡ay sí! ¿Cómo va a meterse con alguien tan rápido? Todavía no supera al otro y tanta vaina. Y también estaba el bando que tiraba hate a todo el mundo que había estado ahí en la fiesta y peor, al que subió el video. Y esa personita fue nada más y nada menos que el manager. Y dice así, si yo publico algo es porque me dan permiso, veo mucha gente atacando y ni al caso, siempre pregunto antes de publicar, siempre. Bueno amigo, siendo el manager, yo no confiaría en ti porque esta puede ser tu estrategia. La gente muy fría en esa industria, muy fría. Y bueno, y salieron a hablar las amigas. Por ejemplo, J.J. dijo que no había estado ahí, pero que Fer haga lo que se le da a la reverenda gana. Yo la verdad no sé nada. Entonces, o sea, yo no sé. Ni siquiera me han dicho los chismes de ayer porque creo que se filtraron. Como sea, güey. El punto es de que tú te puedes besar a 10, 15, 20, 30, 50 si no tienes novio, güey. A los demás en qué les va a afectar, ¿saben? O sea, si yo no tengo novio, yo puedo hacer lo que yo quiera. Y nada más porque esté mal visto. Porque, o sea, está mal visto que yo bese a alguien en una fiesta que la persona que me grabó. Que no respeta mi privacidad, ¿saben? Yo digo que, yo digo que cada quien viva su vida, güey. Que deja a los demás vivir la suya. Meli Pante también, o sea, que es un besito que tanto se exaltan. No exageren. ¿Qué opinas del beso? Güey, es que es un beso, güey. Es un beso, es un beso de peda. O sea, tranquilícense. Dejen a la plebe vivir su vida. Pero la juzgan porque es figura pública. O sea, pero todos hacen lo mismo, güey. O sea, todos se besuquean. Todos hacemos desmadre en las pedas. Seas figura pública de influencer o no. O sea, no sé por qué se la quieren chingar tanto a la Fer. O sea, déjenla vivir, suéltela. Y Fer nos recuerda de que también puede hacer su vida. Y ya que estaban hablando de que Stevex, Stevex, Stevex. Ellos son amigos nada más. O sea, what the fuck. Y Steve con Steve somos amigos. Y ya lo he dicho miles de veces. O sea. No sé, ¿qué más decirle? Estoy soltera. Y como les dije, quieren que la dejen vivir. ¿No ven que a veces dicen ahí el fandom de la Ian Feer que es tóxica y que no sé qué? Pero los demás son los que se pasan haciendo indirectas y haciendo que mi fandom hable, ¿cachai? O sea, si ellos no hicieran indirectas, no hicieron nada, ¿mi fandom qué? ¿No les interesa? Les vale mejor a mi fandom. Mi fandom les vale verga. Todo a mi fandom les vale verga. Ok. Ellos, mi fandom, es dueño de hacer lo que quieran. Los amo. Y eso, po. Ay, una conigua. Y eso, po. Y eso, po. Con que lo de menor de edad y que no sé qué. Ni que tuviera que estar encerrado en mi casa hasta los 18. Cosa que la fiesta de ayer fue en mi casa. Ni siquiera salí. Ni siquiera fui a una discoteca. Ni siquiera, o sea, fue acá en la casa, bueno. Después. Y ya ustedes me conocen. Yo salgo a antros desde que tengo como 15. Y yo siempre subo. Bueno, antes de la pandemia yo subía mucho. Salía porque cuando empezó la pandemia, o sea, dejé de salir y tal. Pero ustedes, bueno, con los que me siguen desde hace tiempo, yo toda mi vida, desde, bueno, toda mi vida, desde como de los 15 que empecé a salir. Yo siempre lo subo, siempre lo publico. Porque a mí me vale ver, o sea, con que mi mamá esté de acuerdo. Yo no tengo nada que esconderle a nadie. Además que tiene todo el derecho de rehacer su vida. Merecemos rehacer nuestra vida. O sea, no es como, bueno, tuve una relación de un mes, ¿ok? De un mes. Que para mí ni siquiera cuenta. Que siento que duró más el show que mi puta relación, mi ex relación, bueno. Entonces, a lo que voy es que ya estuve un mes. Y han pasado dos meses, o sea, ¿cuánto más tiempo voy a tener que esperar para no estar con nadie? Porque, ah, me beso con alguien y me llega todo como un grupo de no sé qué a criticarme. Que no sé qué. Entonces, no sé, en doble moral. O sea, cada quien, cada quien rehace su vida como quiere. A mí no me interesa. O sea, si a mí se me hubiera antojado, yo a la semana estoy con otro, ¿cachai? Sí. Pero, o sea, y cada quien, o sea, si... O sea, la que puede, puede. Y la que no critica, weón, ¿qué les pasa? O sea, si yo corto mañana, si yo tengo un novio en el aeropuerto hoy. ¿Mañana podéis estar con otro? Están con otro día. Así como dice la Fer, desde el día uno que tú terminas con esa persona, puedes hacer lo que se te da la gana. Perdónenme por disfrutar mi soltería, se me había olvidado que le debo luto a mis ex-relaciones. Es tan hipócrita que a mí no me dejan rehacer mi vida. Yo sí me di el tiempo de estar sola y apenas empiezo a vivir, me critican. Su amiga Melipanda también salió. Los besos de la peda son lo mejor y que diga lo contrario es un amargado. Oh, mucho drama innecesario. Y por ahí también dio like a algunos tweets. Vivan su vida como se le plazca. De verdad, ya no pueden disfrutar su soltería sin que critiquen. Flavia también estuvo aquí. Para todas las que andan criticándola, solo por pasarlo bien. Espero que después no anden diciendo que son feministas. Gracias, Fer, te amo, Queen. Y le dio like a algunos tweets. Nadie hizo nada de malo tampoco. Fer está soltera. No publicaste a nadie siendo infiel, a nadie matando a alguien, a nadie robando. Así que déjense de cosas. La que nos sorprendió que tal vez se está apoyando a I am Fer. Fue Domelipa. Cuando ella pone, ¿a poco los 17 no salían? Y ella pone, uy, yo desde los 14. Y todo el mundo, ay, qué chévere que la apoye, ¿no? Pero por acá leí un comentario medio extraño. Me sorprende el descaro con el que tratas de acercarte a Fer. Después de que por tu culpa ella terminó lo poco que tenía con Kevlex. Porque el man andaba pensando en ti y luego cuando colaboró con Ro tus insinuaciones inmaduras. Pero bueno, ¿quién soy yo para juzgar? La chica nos recordó la polémica pasada. Y dije, ah, es cierto. Después de que Kevlex y todo el problema con la Fer, el Kevlex volvió con la Dove, pues. Ay, la Tefa nunca se acordó de nada. Bueno, pues, pero ahorita la quiere apoyar. No sé, quiere ser amiga, eh. La cosa y la gran pregunta es, después de ese tono y esa fiesta, ¿quién diablos va a limpiar, amigos? Debe ser un cochinero eso, ¿no, Jimena? Yo me desperté hoy a las 10 de la mañana y bajé a la cocina. Bueno, el punto es de que yo bajé y había una mierda, un mierdero, güey. O sea, yo dije, la gente que lo tiró lo va a recoger y con la boca. Yo no voy a recoger esto porque me dio asco, güey. Claramente lo recogí, pero, güey. Ay, no, 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 no. Habían condones, güey, habían condones. Y yo ahí, ahí me ven la pendeja recogiendo condones. ¿Qué? O sea, les voy a cobrar, ¿no? ¿No? Ay, no, está súper pegajoso. Mi calcetín casi que se atoró en el piso, güey. Guacalation. Ojalá pise algo marranísimo. Ay, se me pegó el calcetín. ¿Qué coño es esto, güey? Y lo tiro al piso. Ay, guacala. Está pegajoso en el piso. Limpia un poco, plebe. No, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? No, no, no. No, yo ahora recogí dos bolsas de vasos y condones y mierdero. No, no, no. Quiero trapear, pero no sé dónde está el trapeador. No lo encuentro, lo busqué en toda la casa. Bueno, acá dicen que el amigo Gage le estaba mandando un indirecto porque esa canción dice como que hay que vernos, ¿no? Y todo así, todo sexy. Y que era la indirecta para Fer. Y también sumando que la canción que estaba en el TikTok era en español, entonces como para que lo entiendan, ¿no? Ustedes saben. Y vamos a una historia de lucha, una historia de constancia, una historia de que a pesar de los comentarios y los consejos que le dábamos, él siguió hasta el final. Mostly Lucas. Volvió a poner un TikTok diciendo que le agradan y prefiere las de 17. Y oh my god, my good, my goodness. La parte de 17, manos, no me puedo creer. Es una coincidencia, bien coincidencia. Entonces acá el amigo Luchón no esperó que la Fer le contestara y le vamos a dar un aplauso por eso. Muy bien, porque no nos hiciste caso, te llegó y ahora pues lo conseguiste, amigo. El que persigue la consigue, eso va contigo. Ella le pone hora, él le pone hola y ya son amiguis y ya tienen conexión nuevamente. Mientras tanto pues a la Steven le preguntan si todavía se habla con la Fer después de todo y él, sí, normal. ¿Piensas ir a México? Entré un poco. Aunque hablas con Fer, obviamente. Además nos dijo que se iba pa' México, ¿no? Que estaba en sus planes. Así como Fer también nos habló que se va pa' México. ¿Cuándo harás un video de YouTube? Yo quiero hacer un video de YouTube antes de irme porque me voy a ir en cualquier momento. Pero a los 18 te pondría judísimo, ¿por qué no? Pues siempre he sido fiel creyente que cada una es dueña de hacer lo que quiera con su cuerpo. ¿Cuándo te devuelves a Chile? Que no te veo hace dos años ya. ¿En serio? O sea, es que tenía como para elegir. Tenía que ver si me iba a Chile o me iba a México. Y donde México me queda más cerca, decidí ir a México. Y justo me salió un proyecto ahorita a México. Yo ahorita ando haciendo como un tren ese así, la macumba en fósforos. Que yo me imagino eso se va a volver un tren. Porque ya lo hizo uno, lo hizo la otra. Y ahí ya los veo ya quemando. No se vayan a quemar los dedos nomás, ¿ah? Se supone que si alza es porque la persona está pensando en ti. Si se cae es porque ya fuiste, mana. Y si no pega es porque ¿pa' qué lo buscas? Ajá. Así. Y ahí, o sea, si se va así allá. Es porque... Es como que no son compatibles. Y si se quedan juntos es porque sí tienen que estar juntos. O sea, pesca otro. Y con el otro lo prendes. Entonces, yo me voy a imaginar a esa persona. Es que no se ve con los comentarios. ¿Cómo lo hago? No comenten. Es como lo hago, melipanda. Ya lo voy a poner alrededor de un cojín. Vean el... ¿Estás haciendo un amarre? No. ¿Qué les pasa? ¿Qué mata fang? No, ¿qué les pasa? No, es como para ver qué... La melipanda también lo hizo. Y según la melipanda, lo que le salió a la Fer es porque la ama. No sé de en quién habrá pensado, pero la ama. Vayan a saber si es verdad la macumba de fósforos. Pasamos a la sección. ¡Colabox, señor! El Rod Contreras estuvo de fiesta. ¡Oh, por Dios! Pero estuvo de fiesta con... Aparte con los Poliamor, con Magi, con Sofía. Luego se fueron a la playita. Estaban burlándose al Rod porque él estaba con tenis, con zapatillas en la playita. Y algo pasó, algo pasó. Que el Valentino nos cuenta qué hizo con el Rod. Bueno, ahora sí les voy a contar todo lo que nos pasó muy resumido. Primero llegamos a una casa donde no era una casa. Literalmente nos robaron porque era un hostal y nos hicieron alquilar todo el hostal diciendo que era una casa. Primero. Segundo lugar, a Freddy le robaron el celular, lo dejó en una mesita y se lo robaron en una playa privada. Tercero, nos íbamos bajando del bote y nos sacaron multa absolutamente a todos por un decreto que no existía. Le dijimos a los policías que nos dijeran el decreto. Y el decreto definitivamente no existía, nunca lo quisieron mostrar. Obviamente no les dimos dinero, pero sí nos sacaron la multa a todos. Y luego vimos que en la multa pusieron que nos estábamos bañando en la playa, lo que era totalmente falso. Solo nos estábamos bañando en la playa. O sea, literalmente nos pusieron la multa porque se les dio la gana. Porque sí, o sea, como que les vamos a poner una multa. Y como no les dimos dinero, fue como que nos pusieron dos multas aparte. Re loco, re loco, en serio. Tercero, le iban a deportar a Karol y al Rod. Porque no sabemos, porque aún seguimos pensando. Tenían sus documentos. Tenían sus documentos, los cogieron, nunca nos explicaron por qué. Después de eso nos pararon los de tránsito y nos dieron que han pesado el toque de queda. Y eran las 1,58, el toque quedan pesado a las 2. De ahí vamos a llegar a la casa. Nos sobornaron, nos sacaron 100 mil pesos. Después de eso, cuando íbamos llegando a la casa, parqueando el carro. Un taxi nos estrelló la camioneta. La camioneta quedó amarilla. Y los taxistas dicen, nosotros no somos, que yo no sé qué. Nos vamos a unir, cartageneros. Y salieron todos los del pueblo. Nos estoy diciendo mentiras antes de que se enojen. Y ustedes están enojados porque yo se sienten atacados porque estoy hablando sobre Cartagena. Y me parece cómo me siento yo. Pero mucha gente me está comentando como no vuelvas, que yo no sé qué. Y yo como, ey. O sea, todo lo que me pasó. Y aparte dicen no vuelvas, pues me dan la razón. Me dan las razones, che, marica. O sea, estamos contando lo que nos pasó. Y tú te sientes ofendida. Imagínate, yo todo lo que nos pasó con amigos extranjeros. De verdad, hubo mucha... Están contando algo serio, pero con su filtro así todo festivo, ¿no? Y en un comentario nos enteramos que la JJ también va para allá. Va para Colombia a encontrarse con los Poliamor. Ya casi voy. Ellos como que albergan a todos, ¿no? El Roddon se quedó callado y nos comentó de que la Karol se enamoró de alguien de ahí. Hay un dicho que dice, no te enamores. ¿De qué? De personas de otro país. ¿Y ese? ¡Está pasando! Y Karol me dijo esa frase. Y cayó en sus propias palabras. ¿De quién, mano? ¿De quién? Cuéntanos. ¿Cuál es tu amor? Nosotros te guardamos el secreto. ¿Puede ser él el ser amado? No importa, porque te está esperando la Jimena Jiménez para que se vuelvan a dar un peso de tres. Como lo dijo el Rod. ¿Cuándo vas con el bestie? Con el Rod. No sé, pues el Rod ahorita anda de país en otro saltando como rana. Entonces, en el momento en el que él pise pie en México, tiene que ir a verme. Con Karol también, porque a ella también la extraño. Y con Sofía, porque también la extraño. Obvio. El Rod los exhibió. Pinche Rod pendejo. Le vi la cara de maldad. A ver, el primer beso que yo le di a Rod fue un beso de tres. Que tampoco esté mamando a sillota. Ahora pues la Dome Dome. Oigan, me llegó esta información. A ver, díganme ustedes. ¿Qué opinan? La Dome estaba haciendo un sorteo, ¿no? Entonces, el sorteo consistía en que debían seguir a una cierta cantidad de cuentas. Acá me dicen, como 350 cuentas seguimos. Y ella nunca anunció el ganador y tampoco supimos nada de los premios ni nada de lo que pasó. La empresa es tú ganarás los premios. Claro, yo entiendo de que contratan a la Dome para que haga el sorteo. Ella es la influencer para que traiga a todos sus seguidores. Y al final la empresa parece que no dio a nadie los premios. Porque nadie salió diciendo, si yo me gané o ni ellos estuvieron anunciando los premios. Ahí pues el manager o la misma Dome debería hablar con la empresa para que se haga responsable. No ella, sino para que ya digan, oye, tienes que entregarle los premios. A la gente se está quejando y es mi imagen. Para limpiar su imagen yo sí creo que ella debería hablar con la otra gente. Por el momento pues la Dome está en Cartagena. Y se va a encontrar con los poliamor como me decían en los comentarios de Instagram. Que les respondí a todos, ¿no? Todos los que estaban en solicitudes, todo me respondí. Ya mañana respondo la otra columna. Bueno, ustedes dicen que se van a ver con el poliamor. No se van a ver amigos, porque la Dome está con el deco. Es más, están ahí contando cómo se conocieron. No me conocí a Dome, pues nos conocimos por Tinder. Pero la verdad, la verdad. Por Tinder. ¿Por Tinder? No. ¿Por dónde? Por Tinder. Por Tinder. Porque me quitan mi chico. Y... Porque ya no quería mostrar que tenía eso. Y yo porque sería fea, pero sería linda. Tienes muchos pretendientes que solo ven tu belleza. Sigue siendo broma, a mi parecer. Todo es broma. Y al final le termina cantando una linda canción. Cantando una canción ahí. Pasamos a la sección. Privé. Quédate aquí para ver a Privé. Orson y Vale ya comparten en familia. Acá me mandaron esta fotito donde Orson está involucrando a Vale con su familia. Y pues parece que es bien aceptada. Todos ahí sonriendo, felices y contentos. Bonita pareja. La pareja del año ya lo saben. El Naima ahora da sueño. Como así manos, como así. Resulta que hace unos días estaba haciendo un live. Y la gente empezó a comentarle... O sea, pura seta, amigo. Pura seta de sueño. Sueño que da sueño que da sueño que ya se duermen. Y no fueron uno, no fueron dos, ni fueron tres. Fueron un montón. ¿Cómo se habrá sentido el Naim? Pues... Me mandaron esta fotito donde Daria le da like a la publicación de Ralph. Como para que nos quede en claro de que ellos ya están bien. Hasta aquí el video de hoy. Si te gustó el video dale like. Suscríbete y activa la campanita. Gracias por estar acá. No se olviden que me pueden ayudar a llegar a los mil en Instagram. Se los agradecería un montón. Si quieren a los diez mil. No me opongo. Pueden ir. Y también mi Instagram personal. ¿Me ayudan? ¿En serio? Falta poquito. No sean así. Mira que yo les traigo el chisme todos los días. Casi. Qué mala onda se ha puesto. Ya saben. Pueden ir a ver el chisme por donde quieran. Sacan la vuelta pero no me dejen. Gracias chicos. Gracias. 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 Gracias.